Laboran ininterrumpidamente 24 horas en dos turnos. Aún cuando la planta refinadora Cienfueguera continúa detenida, tras el paro del Sistema Eléctrico Nacional en la comercializadora de combustibles, existen garantías para un servicio de alta demanda. Se le ha dado prioridad y en dependencia de que vayan entrando los grupos electrones y las termoeléctricas, se le ha dado un nivel de energía aquí a la refinería. Ayer se extrajeron de aquí para la provincia de Cienfueguera 2.700 balitas y hoy ya se han extraído más de 3.000. También se prioriza el despacho de este gas licuado de importación hacia otras provincias del centro del país. Aquí se saca gas principalmente para CO de Ávila, Santi Espíritu y Vía Clara. Y además de eso se saca también el EP Granel, o sea en Paila, para la provincia de Camagüey en estos momentos. Tras unos 10 días sin suministros, en los puntos de venta del combustible doméstico, se agiliza la comercialización a pesar de las fallas eléctricas y de conectividad. Hemos tratado nosotros de garantizar al menos el gas licuado a la población. A partir del arribo del buque se ha permanecido en los puntos de venta. Ayer empezamos a las 4 de la tarde cuando vino el gas y seguimos hasta las 9 de la noche hasta que había un cliente de afuera. Todo ese mundo se fue complacido y es que no está comprando él. Y entonces sí, para continuamente vamos recogiendo poco a poco la segunda demanda que tenga la refinería. ¿Hay disponibilidad? Hasta ahora sí hay. El día de ayer se pudo llevar gas licuado al municipio de Roda. En el día de hoy se están sirviendo en los municipios de Palmeiras, Lajas y Cruces y Abreos y Aguada. En el día de mañana se enviará gas licuado para Comanayagua. Para la continuidad del imprescindible servicio desde el microsistema creado en la provincia, se garantiza la energía para que la planta de la refinería Cienfueguera continúe el llenado de cilindros de gas licuado, cuyas existencias tienen aseguradas para al menos 10 días. Ismari Barcia, Noticias Caracol.